Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Y bienvenidos a un nuevo capítulo del Shock Fa. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a Don Teto. Un aplauso muy grande para ellos, por favor. Pues bueno, y Don Teto, ¿qué expectativas tiene? Bueno, las expectativas nuestras, seguir trabajando en nuestro cuarto álbum y seguir conectándonos con la gente. ¿Conocen más o menos de YouTube? ¿Han visto a YouTubers? ¿Y si han visto a YouTubers, qué YouTubers han visto? A Mario Ruiz. Un man ahí que nos cae más. Si ustedes de pronto algún día tuvieran la oportunidad de ser YouTubers, ¿qué clase de YouTubers ustedes serían? Uno se ponga a jugar un... ¿Gamers? Claro, los YouTubers más famosos del mundo son gamers. Le haría bullying a la gente. ¿En serio? A los famosos, de pronto. Le haría bullying al gobierno y a los famosos. Al gobierno y a los famosos. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha arrepentido de algo que hayan subido a las redes sociales después de una borrachera hace una noche así loca y que el otro llegan como en Instagram ahí y dicen, ¿qué hice de mi video, por Dios? Hemos subido la foto incorrecta, con like. Con like. ¿Ustedes creen que ahorita el nuevo álbum que van a sacar tiene algo nuevo? Estamos preparando un álbum muy sincero y yo creo que ya estamos entendiendo más el sonido. En Teto es un sonido bien robusto, bien rockero. Ya que veo que ustedes están tan empapados con las redes sociales, ¿ustedes alguna vez han ligado por medio de las redes sociales? Ligado, ligado, de pronto un poquito con Messenger. Todo era muy distinto. Antes era Latin chat, Latin chat, Latin chat. ¿Qué cuarto quería meterse a ligar o a insultar o a conocer? Ahí había de todo, el ICQ. Primera vez que lo escucho, primera vez que lo escucho, primera vez que lo escucho, la verdad. No, ICQ era una florecita y era como el primer Messenger. O sea, él tenía chat con la gente del colegio y hablaba ahí un par de veces y ya. Uy, qué infancia tan dura. Uy, qué infancia tan dura. Uy, qué infancia tan dura. Claro, eso se demoraba muy bien. Fue un poco más lenta, no sé, dura. Fue más lenta. Fue tan rápido. Fue tan rápido. O sea, usted nunca ha utilizado Tinder. Tinder me da miedo. Hay gente muy loca en Tinder. Hay gente muy loca en Tinder. Necesito un top 5 de frases de Don Teto para ligar. La mía es, conoció a gente famosa. No lo puede decir. O si quieres vamos en mi carro y ya. Y ya, con él. Ah, ok. O sígueme por Twitter. O sígueme por Twitter. Sígueme por Twitter. Y pues bueno, ya es el final, final, final de esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, por asistir a ella. De verdad, los quiero mucho. En serio, ustedes son una de las bandas. Sí, enero. Yo desde que tengo uso de razón soy fan de ustedes. Soy fan de ustedes. Soy fan de ustedes. En serio. Ay, nos hemos topado varias veces. Sí, varias veces. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado. Voy a estar en el Show Cup. Voy a estar en el Show Cup. Sofa. Y pues bueno, antes de irnos me encantaría que lo firmaran. Para tener el recuerdo de que ustedes estuvieron aquí. Lo pueden firmar en cualquier parte de este sofá de ustedes. Antes de que terminemos esta magnífica entrevista, me encantaría que pudiéramos hacer un estilo reto al estilo YouTube. Les encantaría. ¿Lo quieran aceptar? Listo. Pues vamos con el reto. Y pues bueno, ahora sí empezamos con este increíble reto. Se los voy a explicar. Es muy fácil. Yo creo que ustedes ya han jugado el famoso beer pong. La idea es coger una pelota de ping pong. Y la pelota que caiga al otro lado, pues el equipo contrincante se tiene que tomar lo que esté dentro del vaso. Nos lo vamos a hacer con huevos. Hay vasos que van a tener huevos. Y hay otros vasos que no van a tener huevos. La idea para que seamos equitativos es que ustedes cuatro van a estar de un lado. Y yo voy a estar del otro lado con YouTubers. O sea, vamos a hacer Don Teto versus YouTubers. ¿Les parece? Listo. Bueno, mucha suerte. Vamos a ganarles. Venga, los invito. Venga, venga. Claro. Venga, los invito a los YouTubers, amigos, amigos. Ah, es revolverlo. No le pegan al día adelante. No. Perdín. Uy. No va. Campeón olímpico. Vamos. Campeón olímpico. Vamos. Vamos. Awww. 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 Gracias.